No sé cuánto va a haber que acercarse porque estamos muy cerca, eh Estamos... ¡Wow! 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 ¡Estamos un poco cerca! Y vamos a traeros una... un escenario o campaña, no me acuerdo qué era De Bing and G Y tenemos por aquí que, bueno, básicamente hay agujeros negros, sí ¿Vale? Hay agujeros negros en este... en este escenario Y bueno, ahí nos sueltan un tocho que... que patatín patatán Que yo qué sé, tío Eh, no, no... no es... vamos a darle y yo qué sé Pues iremos donde nos indican, allí tenemos una indicación ¡Wow! Vale Pues ahí tenemos... oh, mira, ahí tenemos una más cerca Pues ahí tenemos el agujero negro Sinceramente tengo... me apetece acercarme a ver qué pasa Eh... a ver ¿Aquello es otro agujero negro o qué? No lo sé Pero yo voy a ir a ese que parece pequeño, ¿verdad? Parece pequeño Y yo creo que... a ver, vamos a joderlo Yo creo que pinta bien Vamos a ir... a ver qué pasa Uy, 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 que me mato antes de que llegue Un agujero negro, agujerito negro, tío De verdad, cada vez sacan... cosas más locas en este juego, ¿eh? Más locas Bueno, está bastante cerca, ¿eh? Está bastante cerquita Vamos a ver qué pasa Uy, 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 noto un raro Hombre, a ver, como que hay un agujero negro enorme ahí, ¿no? Pero a ver qué... Vamos a ver qué pasa Y esas cosas... no sé Hay que hacer cosas para cerrar los agujeros negros, supongo No sé si en un orden particular o no Pero bueno, da igual Vamos a mirar primero qué pasa Si nos acercamos demasiado Que no sé cuánto va a haber que acercarse Porque estamos muy cerca, ¿eh? Estamos... ¡Wow, wow, wow! ¡Estamos un poco cerca! ¡Dios mío! Vale, pues... Uy, ¿qué pasó? Vaya Pues a la mierda todo ¡Hostia, el coche! Chaval Estupendo Se ha clasheado el juego O algo porque no puedo... No puedo hacer nada No puedo hacer nada ¡Madre mía, se está distorsionando! Bueno Ah, mira, vale, misión fallada Vale Sí, vamos a intentarlo de nuevo Esto es interesante, ¿eh? Esto es interesante cuanto menos Anyway, ustedes tienen que activar las cuatro coins Vale Diferentes colores presentan diferentes precios Vale Yo que sé Que tenga cuidado con los agujeros negros Y que, bueno Ahí me está diciendo que ahora mismo, por ejemplo El agujero negro está estable Y que nada Que tengo que darle a los cuatro indicadores Yo que sé Vamos a ir a este primero Que está aquí cerquita Parece Sí, está más o menos cerca Y ahora iremos a los demás No sé si irán variando los agujeros negros Si irán apareciendo otros No tengo la menor idea Desde luego, originales, ¿eh? La verdad es que El escenario este Original No te rompas coche Que nos jodemos aquí todos Por cierto Esta mierda no es Ah, sí Esta mierda es algo de lo que tengo que activar, ¿no? A ver Voy a darle Vale Coila Inhalation No sé qué Por aquí no tengo que ir a ningún lado Por arriba creo que no De todas formas voy a ir por si acaso Uy, uy, uy Uy, uy, uy Vale Pues vamos a subir A ver si hay Está girando solo Ahí aquí O sea, me está atrayendo el agujero negro desde aquí Uy, mira Está ahí como echando fuego Vale Pues vamos a buscar otros indicadores A ver si hay alguno aquí arriba con suerte Ni con suerte ni con nada Esto está yendo muy Esto pinta mal O sea Esto que esté Uy, noto Noto que me tira, ¿eh? O sea No es broma Tengo que estar Mira, voy a ir recto Estoy yendo recto Se va para la derecha ¿Veis como tengo que estar corrigiendo sin parar? Espero que Vale, ahí no hay nada No sé Tal vez debería de haber ido abajo, ¿verdad? Muy posiblemente Ahí tenemos unas instrucciones o algo No sé qué es eso Pero me parece a mí que vamos a tener que ir abajo A ver, cuéntame qué pone aquí ¿Qué es esto? Tengo acelerator funcional Connection and secure Bin fully secure Pues, vale Pues muy bien Pues Hombre, para bajar Deberíamos de bajar por otro lado Pero Nah, venga Vamos a ¿Qué coño? Vamos a venir a jugar Ahora Ahora damos un salto Y me como yo el paseo Vamos a ir, ¿no? Contra el agujero negro Oh, no El agujero negro es una mentira No, hombre No es una mentira Vamos a A que me chupe Oh, no Me he quedado pillado Ahora sí La jodí Vale, nada No os preocupéis Vamos a ir a coger el primer checkpoint Y ahora Ah, mira Ahí tenemos otro Vale, vamos a ir ahí abajo Por varias Y ahora vamos al de arriba ¿Vale? Dios Aquí hay algo que me mueve También un huevo ¿Vale? Tenemos allí otro indicador Vale, vale, vale Parece que por aquí Tiene más sentido tirar Que por el otro lado No lo sé Hueva Tío, de verdad Te mueve, ¿eh? Te mueve Vamos a intentar no ir muy rápido Porque entre que me mueve Y el coche tampoco es el más Estable de la historia Pues ya está Activamos esto Bien Allí tenemos otro que activar Así que vamos a pisarle un poquito Es que claro Si te permitieran respawnar el coche Y todo eso Estaría bien Pero como no te lo permiten Pues A la que te des un toquecito Y te jodas el coche Pues te jodes el coche Como bien Se llama joder el coche, ¿no? Entonces pues Tendrías que empezar de nuevo Y es un coñazo Vamos a empezar esto Madre mía, chaval ¡Oh! Dios De verdad Hay fuerzas gravitatorias Que influyen en En las cosas, ¿vale? Vale Esto ha iniciado Y Allí hay otro Uf Esto está muy cerca ¿O me lo parece a mí? ¿Esto me da muy mala espina? ¿O me da muy mala espina? O sea Nada más que hay que ver esto Que No tiene pinta De que vaya a salir muy bien ¿Eh? ¿No hay algo para cruzar? Bueno Vamos a tirar Pero no No sé yo ¿Eh? No sé yo Esperemos que no Esto está muy cerca O sea Esto está Esto está Absurdamente cerca Esto está muy cerca Vamos a rezar Porque no No ¡Uuuh! 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 Aquí hay unas fuerzas Que atraen Cosa mala ¿Sabes? El agujero negro ahí Ahora un Chuponazo Que Menos mal Que me ha roto solo La parte de atrás Dios Me está intentando Joder Bien Ahí tenemos otro De eso Mira allí Tenemos los dos De hecho Vamos a poner la interfaz No aparece nada ¿No? ¡Uuuh! ¡Uuuh! Tío ¿Veis? ¡Uuuh! ¡Uuuh! Cuidado No Estoy girando A la izquierda No es broma ¡Uuuh! Que no se levante Que como pierda la adherencia Ya Nos hemos ido A otro mundo ¿Vale? Vale Bien 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 Cuidado He perdido El otro puesto Que había Bueno No importa Vamos a seguir Ah Es allí abajo No lo sé Aquí arriba Tenemos uno Y el otro Pues No lo sé Así que no importa Lo que nos importa Ya se podía quitar La La de esto ¿No? El parachoque Se podía quitar Que está ahí Un poco Alargando la agonía Sinceramente ¿Por dónde Subo Tío? Ah Mira Tenemos allí El otro Vale Estamos dando Una vuelta Tonta Posiblemente No quiero No quiero morir Pues más que probable Que no quiera morir Vamos a ir a aquel Supongo Antes ¿No? Yo que sé Tío Vamos a ir a aquel Eh Oh tío De verdad Es que me mueven ¿Vale? O sea No sé por qué Antes no me movían Pero ahora es horrible Horrible Tío No puedo ir a más velocidad Porque Como me cargue el coche Es que me cago en todo Bien Vamos bien Subimos Y aquí Al Aquí por aquí Derecha Y subimos a este Y nos quedaría otro Que está por allí Más a la derecha Vale Este es el que hemos cogido antes El que cogimos El primero que cogimos Creo que sí Uy 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 Pero ahora hay como Hay como muchas más fuerzas No es broma Míralo tío Y ese de abajo Como coño lo cojo ahora Que estoy subiendo un montón Me caché en la bar Me caché en la bar Bueno Este ya está Bien Y voy a bajar Porque es que No creo que subiendo Consiga nada Voy a ir bajando Y a ver si Desde algún sitio Desde abajo Pues puedo subir ¿No? Es que desde aquí arriba El agujero negro Está al lado No creo que sea Desde aquí No sé Voy a hacer un corte Y ya está Lo busco Lo tenemos ahí arriba Uf Tío Me voy a meter campo Otra vez con este coche A ver si voy con cuidadito A lo mejor no me pasa nada Así con mucho cuidadito Es que como es tan sensible Tú sabes Es tan bajísimo Y todo eso Tengo que ir con mucho cuidado Y con cuidado De no quedarme pillado También Importante el detalle Hay que saber Cuando pisarle Y cuando no Aquí hay que ir Un poco más Con velocidad Había un caminito Había un caminito Quime Me revienta por dentro Me muero un poco más Bien ¿Y? Ok ¿Y qué? He iniciado todo Me dan un premio ¿Qué es eso? Todas las partículas Han sido Cogidas Dirígete al puente Donde es seguro De toda colisión ¿Qué puente? Ah, allí ¡Wow! ¡Qué de facto! Mira eso Mira eso, tío ¿Qué mierda es eso, tío? Eso es El portal este de más efectos ¿Sabes? Totalmente Bueno, vamos a ir con cuidadito Porque Aunque vayamos por aquí Por Por un caminito Igualmente Tenemos que ir con cuidado, ¿eh? Uy, no me gusta Tirar hacia allí Llámame Llámame raro Esto está muy cerca, ¿no? O sea Si esto hace algo Me va a hacer algo Bueno ¡Uy! Cuidado Vale Uy, mira Se me ha quitado eso de detrás Por fin Tengo Tengo el tubo de escape Un poco tocado Eso me tiene que meter Un vejigazo No lo voy a probar ahora Pero eso tiene que estar Muy guapo Que el El bimbazo Que te tiene que meter Como me acerque, ¿no? Yo creo que Yo creo que Tendría que estar Bastante guay Ahora cuando termine el mapa A ver si eso sigue dando vueltas Y Y Y lo pruebo, ¿vale? A ver, vamos a A ir hacia aquí Por arriba O por abajo Pues Si ha dicho el puente Será arriba Pero a lo mejor Ha querido decir Abajo del puente Que sería abajo Y habréis aprendido conmigo Una gran lección Sobre Que es arriba Y que es abajo A lo mejor es arriba Y abajo No Es arriba Bueno Pues veamos Que Que pasa aquí Uy, uy No te choques Y por la interfaz Déjate de tontería Porque ahora aparecerá algo ¿Verdad? Eh, no sé qué Partículas No sé qué ¡Uh! Le ha tirado algo Al agujero Uy, lo está haciendo pequeñito ¡Hasta luego! ¿Cómo? Agujero inestable Debería de haber Una no sé qué ¿Ha dicho? Pues mira Ahí hay un algo Quantum ¿Qué? ¿Qué me ves? ¿Qué me ves? ¡Oh! ¡Wow! ¿Qué mierda? Vale Hago Pues ¿Y este agujero? ¿Y ahora dónde voy yo? ¿Qué hago yo con...? Rotato en el axial Instability Ah, Dios Que se está moviendo Vamos, ¿no? Se está poniendo El cielo negro Me encanta Y yo que no sé Hacia dónde ir Pues... Pues todo pinta bien O sea There is one thing You need to Speed up Time Add to the control Building Ah, eso es lo de arriba Mira, allí está De hecho la indicación Madre mía, chaval El agujero Pero... Qué locura es esta, chaval Que sí Podría haber hecho Podría estar hecho En 3D y todo eso En el agujero Pero... Da igual Aquí... Con eso me vale, ¿vale? O sea Con un agujero negro Que está hecho como si fuera Una masa de pizza Me vale Madre mía Vaya agujero negro Que se ha puesto Negro hasta el cielo Y esto no puedo... ¡Oh! Es muy original, ¿eh? Este escenario Creo que es solo este... Este mapa Pero es eso Es un... Un escenario complejo Entonces... Yo creo que está muy, muy original, ¿eh? Es una... Es una... Es un buen referente A lo que... Se puede conseguir Con un poco de creatividad ¡Guau! Cuidado Que se me va A ver Es que no es coña O sea, se me va Vale, pues ya estamos llegando ahí arriba Y vamos a darle un poquito Bien Bien Vale Cuidado No te comas una roca Una roca Que... Es que me fracasa ahora Esto es el problema de los escenarios Que... En las campañas Como hay varios escenarios Pues te pasas uno y vas a otro Pero aquí no Aquí empezarías de nuevo todo You will need to turn on The turbines Retort the connection To the empty batteries Vale, que restaura la conexión A la batería Vale, la tenemos ahí Pues vamos a ir para ahí No sé si esto se está haciendo más grande o no Grande, eh Lo que yo no sé es si se está haciendo más grande todavía Pero grande es Tío, deberían de dejarme poner agujeros de eso En cualquier mapa Estaría muy guapo No Uy, 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 uy No, por favor, eh Por, por, por aquí no No lo sé ahora A ver, un momento Espérate porque es que Al final me voy a joder el coche Y eso no va a ser nada bueno para Para el bien de No me jodan Me he cargado el radiador Me he cargado el radiador No más Sabéis que sin radiador Big NG Se pone nervioso, ¿no? Vale, vamos a tirar Vamos a intentar Vamos a poner de hecho Las marchas manuales Y vamos a ir bajo de revoluciones Para que así se caliente menos Y yo no sé si es por aquí Pero yo estoy yendo por aquí Y no es por aquí, ¿verdad? O sea, debería de haber seguido Por donde me ha dicho No, por favor Un héroe es un héroe Un héroe es un... No me jodas Esto no es un héroe Un héroe cae... Un héroe cae de pie siempre, eh Venga, vamos a... Haz tu magia, Kime Haz tu magia 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 Y se pone del revés Haz tu magia, Kime Haz cosas raras Sí, ya sé que está seco Bueno Y ahora tengo que reiniciar Y empezamos del principio Pero no os preocupéis Que para vosotros no hay problema El problema es para mí Joder Ya llegamos Y llegamos de nuevo Sin la parte de atrás Y con esta rueda jodida, eh Gira y tal Pero como veis Tiene El eje rotillo Así que nos está costando mucho Mantener la dirección Al principio creía Digo, hostia No te vea como está Ahora el agujero negro, ¿no? Claro que sí, Kime Que te has cargado una rueda Y con... En verdad no me la he cargado yo Eso sí es verdad Ha sido el agujero negro, ¿vale? Que me puse así Como un poco de lado Y... Y se fue a la mierda Bien Vamos a ir tirando hacia allí Y ahora sí que vamos a ir Por la carretera Porque vamos Porque ya bastante fail Lo hemos hecho antes, ¿no? Vamos a ir tranquilitos A una velocidad bastante precavida Porque... Eh... Uy Porque no quiero que se les dañe el radiador Que sería un... Convertirlo en cuenta atrás Y porque no quiero Chocarme Porque la rueda esta está jodida, ¿sabes? Bueno, tengo que dar un... Un buen paseo, eh Oh, no Por favor, no, eh Vamos a mirar al frente Y vamos a dar el paseo Sin prisa, pero sin pausa ¿Vale? A unas 40 km por hora Que se controla bien el coche Y si se va Que se va a veces Pues lo podremos controlar tranquilamente, ¿no? De vez en cuando aceleraremos un poquito Cuando... No se vea oportunidad Pero siempre dentro de un margen de seguridad Muy grande No pienso tocarme con los bordes ni nada Que ya sabéis que las ruedas en este juego se rompen Y se quiebran con nada Así que siempre con mucha seguridad Con mucho margen Madre mía Vamos a disparar ese láser contra el... El agujero negro ¡Qué guapo! De verdad, ¿vamos a hacer eso? Vamos a verlo Vamos a verlo si llego, claro Uy, tío Es que cuando intenta acelerar Pues... La rueda, la pobre Intenta transmitir energía Pero... Pero no puede transmitir mucho Bien Vámonos Madre mía, las sombritas, ¿eh? Ahí vamos Y ahí Le damos... ¡Wow, wow, wow, wow! ¿Qué está pasando? Ah, está moviéndose todas estas hélices Tenemos que ir hacia... Allí a algún lado Vuelve a punto Al companel de... Donde estaba antes Venga Pues otro paseo Estoy por dar un salto Para que no lo veáis vosotros No lo sé Noto que ahora sí que está haciendo fuerza El agujero negro O lo confundo mucho con... Es que claro, como está también... Yo tengo mi propio agujero negro Que es la rueda Y entre las dos cosas Esto es un poco horrible, ¿sabes? Antes a 40 iba bien Pues ahora... No, sí, o sea El agujero negro tiene que estar haciendo efecto Porque... Estoy sufriendo para ir a 40, ¿sabes? Ahora sí Le damos un poquito más Pero cuidado No rocen nada No le dejan nada No hagan nada Aquí me... Bien Bueno, estamos más o menos aquí Así que... Da igual Vamos a seguir Y punto Uff Uff Vale Vamos Aguanta, ¿eh? Aguanta, tío Madre mía Todo eso girando, chaval Qué locura Eso tiene que estar cogiendo ahí una energía de... Tropecientos pollas ¿Sabes? Vale No puedo ir más rápido, ¿vale? Os lo digo en serio O sea, de una forma segura No puedo ir más rápido Así que vamos a ir así La rueda está aguantando Se está comportando la rueda, ¿eh? A pesar de quedarse medio romper Mira, esta curva la cojo derrapando Incluso a esta velocidad ¿Veis cómo derrapa? Madre mía El puto amo Y ahí tenemos el mega agujero negro Que vamos a ver si resolvemos, ¿verdad? Vamos a ver si lo resolvemos Madre mía Madre mía, chaval Ahí tenemos el cañón ese ¿Vamos a meterle un bimbazo o qué? Vámonos, Kime Ahí lo vemos Se está cargando Vale Espera un minuto Y luego Y luego Disparalo Ahí estamos 100% Bueno, 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 bueno Esto va a ser espectacular O sea, voy a quitar esto Que se vea todo bien Cuidadito a ver si Nos va a absorber el agujero negro Que esto Es que está al lado, ¿vale? Con lo enorme que es ¡Wop! Madre mía A sacarlo ahí Vaya rayo, chaval Vaya rayazo Vaya rayazo, tío No he llegado a coger No Vaya rayazo Uy, lo está haciendo más pequeño Lo está haciendo más pequeñito, ¿eh? Estupendo Estupendo Muy bien Acelerado No sé qué Se está yendo a la mierda Estupendo Madre mía Qué bueno, tío Ah, me ha dicho que vaya a A no sé qué edificio Lo más rápido que pueda Ahí la hemos cagado, ¿eh? Es verde Eso en el final Como esto exploteo Haga algo raro Es que yo no puedo ir rápido Es un problema que tengo Es un problema que tengo De aquí De velocidad, ¿eh? Demasiado que el radiador Está aguantando Esto sigue disparando Vamos, no Es que no puedo ir más rápido De verdad ¿Por aquí es? No lo sé Supondré que sí No lo sé, tío Al final esto va a meter un pepinazo Y yo Voy a morir Y yo voy a morir, chaval Uy, uy, uy Uy, uy, uy Vamos Vamos En realidad no sé si es por aquí Vale, o sea Yo estoy yendo Y... Uf Aquí he acelerado un montón No sé por qué Vamos, Kime Sí, ahí está el puente Y estaba la estructura Esa rara Que... Que será donde Tendremos que ir Vale, vale, vamos Acelera un poquito Un poquito solo Uy, uy, uy Dios mío Es que patina solo Patina solo Uy, uy, uy Esas piedras No me dan buena impresión Que si fuéramos sobre tierra Sobre tierra creo que iría mejor Porque desliza más Pero sobre Carretera Se intenta adherir Pero claro Como la rueda está mirando Para otro lado Pues lo que hace es Entorpecer Sí, ahí tenemos Por donde tenemos que ir A ver si llegamos Corre, Kime Uf, tío De verdad No No, 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 eh No Mira, ahí se me quedó el cacho de antes Por favor, Kime Que no se te vaya la mierda el coche Se me está rompiendo la voz No, tío De verdad Que tortura, eh Es una tortura Que te cagas No debería de atajar Pero Dada la circunstancia Vamos a hacerlo Toma por culo Vámonos Vámonos Ya llegamos Ya llegamos Madre mía Como suena el truco ahí Bien Aquí con cuidadito Porque como nos caigamos A la mierda Así que vamos suaves Y sin tocar nada Suaves y sin tocar nada Kime Suaves sin tocar Bien Bien Bien, 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 bien Hemos llegado aquí a la cosa esta, chaval Vamos Vamos, que bueno Oye, eh, que pasa Wop, wop Mira eso Que coño, tío Se supone que es una explosión nuclear Eso es una explosión nuclear Uy, me encanta el fondo de abajo Uy, que casi me caigo Espérate Esto se ha llenado de lava ¿Qué coño? ¿Qué? Madre mía Qué paranoia más grande Qué paranoia más grande Sí Eh Vuelta con especial y vuelve Bla, 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 bla Bueno Simulación, dice Sí, bueno Simulación, mis huevos Wop Se ha puesto oscuro de repente ¿Qué coño? ¿Era una simulación de verdad? Vaya Qué paranoia de escenario Uy, uy, uy Qué coño, tío Bueno Pues me estoy yendo Hacia un agujero Y me va a chupar vivo O no me está chupando No lo sé Pues no No me ha chupado Madre mía Qué paranoia de mapa Pero ha estado guapísimo Esto de cerrar el El agujero negro Y tal Es súper original La verdad es que Espero que hagan Más escenarios O campañas Así Porque No sé Son súper originales Está muy guapo En fin, señores Pues espero que os haya gustado Ya sabéis que El like favorito y todo eso Ayuda un montón En arroba que misión creen En Twitter Me podéis comentar Lo que queráis ¿Vale? Y por supuesto Si no estáis suscritos Aquí al canal Pues hombre Estaría bien que lo hicierais ¿No? Y de paso también Dadle a la campanita Para que os lleguen Las notificaciones De cuando subo Un nuevo vídeo ¿No? Pues nada señores Que nos vemos pronto ¿No? Ahora